Estaba intentando apasar, pero ha perdido al corredor. El Mikel, el pinchazo, sí. Ahí estamos viéndolo, en zona de protección, recordemos, no va a tenerse el día de tiempo. El pinchazo de Mikel, sí. Ahí lo hemos visto. Levanta el brazo también uno de los corredores del Arkea, casi se está haciendo largo el hecho de... O sea, que sea tan larga, raro quería decir, la recta tan larga. Aquí sí que se ve ahora, efectivamente, mira, ya han encontrado hueco, también los corredores del equipo. Alpecín, la velocidad a la que pasan los corredores. Ahí el hombre del Arkea avisando de que hace seto, de que le pasen, que no quiere que ningún despistado le den vista por detrás. Y van a haber pegado, sellado a la rueda de Cadengroves. Vamos a ver cómo se le respeta él entrando entre el corredor del Intermarché y el corredor del Grupa Má. Han apartado ya algunos de los que estaban trabajando y a punto de pasar bajo la pancarta del último kilómetro. Un poquito más de media hora de retraso. Ha bien organizado el treno de Alpecín, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis corredores. Mucha gente, mucha gente. Ahí ya se aparta uno, ya están todos lanzados, ¿eh? Ya, pero fíjate qué fuerte está progresando también Intermarché. A mí no sé, ya la sensación de que está faltando como un punto de velocidad, ¿no? No sé. Hombre, la gente llega muy fuerte, ¿eh? Este corredor del Daffini, ¿no? Yo creo que estaba comenzando a sorprender, porque la verdad es que ahí tampoco está ayudando mucho a Bud Van Ayer, que tiene perfectamente pillada la rueda. Mira, pues Van Ayer vuelve a anticipar, ¿eh? Van Ayer vuelve a anticipar, se ha dado cuenta Cadengroves. Pavel Binder, atención a Binder, que se está metiendo muy bien por el centro, pero se le puede hacer un poco largo el sprint. Van Ayer, Binder, Van Ayer, Binder. Binder, gana Van Ayer. Gana Van Ayer, se han mirado los dos, ¿eh? Pero a mí me da la sensación de que ha ganado. Yo no tengo tan claro, Carlos, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. Cuando ellos dudan es que tiene que haber sido muy justo, ¿eh? Porque suelen saberlo. Yo cuando la imagen frontal parecía que sí, pero luego el otro cómo ha seguido. Y yo creo que tampoco han cambiado mucho la velocidad que lleva uno al otro. Y si esos Binder, de ser que tenía un puntito más de ventaja. De ventaja. Porque ha arrancado antes, ¿no, Van Ayer? Vamos a ver si podemos verlo. Sí, sí. Mira, mira, pues ahí celebran, ¿eh? Celebran a Binder. Este corredor del SM nos ha dado una pista clara. No hay que ser muy listo para saber que han conseguido la victoria. Vamos a verlo aquí desde el helicóptero. Y Binder que también, ¿eh? Le tenía muy bien cogida la rueda a Van Ayer. Acá de ahí estaba Kocar. Se había quedado un poquito encerrado Binder, ¿eh? Sí, pero tenía ahí hueco todavía en la cuna. Pero a veces a la derecha, ¿cómo lo ha hecho? Y yo sé que ha ganado por la derecha, ¿eh? Es decir que aquí es el momento en el que lanza. Y aquí sí que, claro, él le puede seguir bien. Que el grupo tarda en reaccionar. Y demasiado se le va. Bueno, bueno, y este joven corredor, 22 añitos, viene de ganar dos etapas en la vuelta a Bogos. Y efectivamente, tenía más velocidad. En la parte final, y ahí... Bueno, no sé, ¿no? Bueno, yo creo que ahí me ha parecido más... Y así me ha parecido Van Ayer, ¿eh? Así que, bueno, no sé. ¿Cuál ha informado? Vale, el corredor de SM. A ver si está en el petición nos da otra pista. Bueno, no, sí, ahí con los árboles va a ser. Fíjate, nada. Aquí con esta nada. El vídeo finis. Pero ahí sí que parece de nuevo, ¿eh? No sé cuántas veces hemos cambiado de opinión, ¿eh? No, no, pero yo estaría más lateral. También es verdad que es el helicóptero, no es el vídeo finis. Pero sí que da la sensación que... Booth Van Ayer, ¿eh? Se lleva una segunda victoria de etapa para él en esta edición. Y Narvaez, que también se ha metido ahí, como queriendo sprintar Arne Mari. Ha sido largo, ¿eh? Ha sido largo el sprint para todos. A la lenta se hace más agónico el esfuerzo de dos sprinters. Fíjate, hay algún bache que había que lo había enganchado Booth Van Ayer, pero lo libra bien. Ahí lanza bici. Lanza bici aquí frontales muy difícil. Me indican, ¿eh? Que siguen celebrando los corredores del... Sí, 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 aquí están celebrando los corredores del equipo de SM. ¡Muy bien! Gracias.